Si, no creo porque a los dos años ¡Ay! Este güey es un crack ¡Coño! ¿Por qué no jugaste tú el torneo? ¡Ay, verga! ¿Por qué no jugaste tú el torneo, papá? Hola, ¿qué tal, señor? Espero que estén bastante, bastante bien Yo soy Chete, espero que estén teniendo un excelente día Pues bueno, el día de hoy les traigo un video bastante, bastante interesante Y es el hecho de que Me encontré a los dos mejores jugadores del mundo En Apex Legends, jugadores que nadie conoce Jugadores que simplemente son afuera del humano Y... Yo quisiera que ustedes pusieran en los comentarios ¿Qué piensan acerca de estos hermosos jugadores Que tenemos hoy en Hacker Legends? Perdón, en Apex Legends Pues nada, si quieres verme manquear contra estos hackers Lo único que tienes que hacer es seguirme por mi canal de Twitch Que va a estar aquí en la descripción Que muy probablemente voy a andar en stream mientras estás viendo este video Ya que comienzo stream casi todos los días A partir de las 5 o 6 horas de México Pues nada, los dejo con este hermoso video Cuídense mucho y... ¡Los amo! ¡Bye! FUNATION, o sea, mi FUNATION, o sea O sea, mi fundillo, pues Ajá Pero en nación O sea, lo que pasa con este güey por la cabeza Lo que ustedes no ven, no entienden, no comprenden, no asimilan, güey Es que el guato este no Este vato es muy inteligente, güey Porque es un experto Los puñetas Es este Matt Y este Iku Que seguramente estos caras de pene Vamos a decirmelo bien Como si estuvieras abriendo Uuuu Que seguramente Le están pagando A mi FUNATION Alias DC Para que suban de rango Entonces Son los cracks Es que como ya no le deja a DC y el stream O sea, hay que... Es que mira, mira X, X Matt X8 O sea Esos tienen que ser 12 años, marica No creo Porque a los 2 años ¡Ah! Este güey es un crack ¡Coño! ¿Por qué no jugaste todo el tor... Ay, verga Me va ¿Por qué no jugaste tú el torneo, papá? No, no, no Pero vean Vean, vean Este es el crack Que es... Vean, vean, vean Vean nomás Vean nomás Que este güey no tiene ni su puta madre ¡No le da a nadie! Pero este cabrón Vean este Vean este Este es un hijo de su... Se va a tragar la granada Ah, no Porque tiene antigranadas Vean eso Vean eso Vean eso nomás Vean eso Vean eso ¡Puta madre! Dios mío No, ya te mataron No, no, no Este güey es un... ¡Un cargador para dos personas! ¡Este güey es un DC, güey! ¡Ay, su madre! ¡NRG, contrátalo, papá! ¡Contrátalo! Este verga no es humilde, güey Yo siempre juego manqueando Para que le digan Oh, sí, la gente No sé qué No, este güey No, güey Juega al 100, güey Sin humildad, güey Al 100%, güey Este güey Sí, este cabrón Sí es humilde Para que vean Como el cheto Este güey es humilde, güey Sí, es humilde ¡Alto crack jugando, güey! ¡Alto crack! ¡13 kills, güey! ¡13 kills! ¡23 personas! ¡A que se hace un puto 20 bomb! Vamos a ver si rompe El récord mundial ¡Ah, neta, eh! ¡20 bomb en ranks! ¡20 bomb en ranks! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Te estamos viendo, Mifu Nation! ¡Te estamos viendo! ¡Estamos expectando La calidad de player! ¡Estamos delitando con... Estamos... Me estoy... Mi culo Está hecho agua De lo cabrón que estás jugando O sea... Tranquilo A ver, tranquilo IQ Tranquilo IQ Ahí está el Mifu Nation Te va a cargar No te preocupes No tengas miedo No se ha desconectado No está desactivando los chatos Porque se le acercó Pero también ¡Ay! ¿Estás desactivando los hacks? Y Mifu Nation Este güey debería estar jugando Pichos torneos Güey No sé qué verga es aquí, güey ¿Y quién es el Snipedon Cuando tenemos a este cabrón? Por Dios Sí, güey Snipedon que ganaste un torneo Verga Este güey se acaba de ganar Mi corazón O sea, nivel se encuentra Y ya es maestro, güey Este es... Este es el men, güey Dice ¿Sabes por qué no eres humilde Con tus subs? No soy humilde porque... Porque... Me baño en dinero, güey El humilde es este güey Este güey es humilde, güey Este güey es... Ve la humildad que tiene De estar subiendo Sus dos pinches amigos retrasados Jugando con un puto hacker Para subir de rango Este güey sí es humilde, güey Este güey sí es humilde, güey La verdad O sea, Dios mío, santísimo Bendito Dios No sé qué más plegarias puedo hacer No sé qué más plegarias puedo hacer Para decirte lo humilde que es este güey Este güey le van a hacer una estatua En el Vaticano, cabrón Por estar jugando con dos putos bots Y subirlos a maestro O a pedoflata O lo que quieran, güey O sea Una puta estatua le van a hacer Ya se puso la mira por dos Ya se puso la mira por dos La mira por dos La mira por dos O sea, hace rato andaba calentando el pendejo Andaba en warming up Ya trae la mira por dos, güey Se va a hacer mierda a todos ¿Qué pasó? Es por tu correo Es por te mandó un correo Que te quieren de comentarista Güey La mira por dos No, aparte va Va al meollo Y este compa no Vámonos con totem Ve Ve Estrategias Alto aim Se tropiezan para subir No, mira, mira, mira Son puñetas para subir Vámonos Me lo regresan en un segundo Creo que eso es pelea de hacker contra hacker, güey Porque lo deletaron en un segundo Nomás me dieron para su casa Mira, mi Matt Mi Matt está a punto de hacer Santander Simulator ¿Dónde estás, mi Matt? Matt, corre, Matt No, Matt ¿Cómo te fuiste a morir ahí, Matt? No pasa nada Mi Funation lo va a hacer Él dice, a mí me pela El otro es hacker también El otro es hacker también Creo que el otro también es hacker Pelea de hackers, güey Venga, venga, venga Eso está poniendo candente, cachondo Vamos, te asomaste A ver Puta, se ha deletado Este güey es de control Este güey usa control Striker, par Cronux, Max, güey La pinche crucecita de la Santa Muerte, güey La Santa Trinidad, güey El rosario de tu mamá Lo trae colgado en el cuello, güey Mira el otro amigo Mira el otro amigo Y se va a morir con el Causty Mira, mira, mira el otro Vamos a ver Mi Funation Mi Funation arriba Puta Trae el nuevo upgrade de la mira por dos Dini Su puta madre, güey 16 kills Se viene el 20 bomb Se viene el 20 bomb, cabrón Y dice Escudos morados, mi huevo Yo juego con puro azul Vámonos pa' su casa 17 kills No, no, cabrón Vamos, vamos No puedes dejarnos mal México te está viendo Venga, papá Hijo de su puta madre Me estoy quedando pendejo, güey De los lásers que mete, güey Alto, hack Vé, vé, vé Güey, ese Kripto, Kripto Si agarras globo Te va a llevar la verga O sea, Kripto Te mando mi energía Kripto Te va a llevar la verga Si agarras globo, papá No lo agarres Kripto Ni siquiera volvió Cierra los ojos No, no Ahí va Ahí va mi Funation Ahí va mi Funation Y ya se cambió De punto, güey Oh, Dios mío A la verga Le pude morado Ve, 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 ve Me lo están deleiteando de lejos Dicen no pasa nada, güey A la verga el morado Yo quiero puro azul Azul es mi color favorito Estos de aquí abajo Están van a querer subir Mi Funation Venga, vámosle Disparo al techo Porque ahí está el wallhack Venga, papá Y el otro es hacker también, güey ¿Quién? ¿El kiliku? Sí, el hacker ¿También es hacker? ¿Este güey también es hacker? No mames ¿También es hacker? Claro, marico A ver, a ver Este no lo he visto ¡Iku! Ese rato te maté Con todo y hacks Y con tu puta madre Entonces Yo lo vi ahorita Que le metió 200 a un tipo Y no lo estaba mirando A ver, a ver Vamos a ver al Iku Yo no sé qué hace Yo no sé qué hace Mira, está ahí en plan Ve por Mat No puedes dejar a Mati ahí muerto Tienes que ir por Mati Mati es tu equipo Ve por Mati Claro, 10 segundos Estaba todo contado Papá Estaba todo calculado Lootealo, lootealo Lootealo Si no tienes corazón Para usar hack Está mi Funation Dando en su madre a todos ¿Verdad? Mira, mira, mira Portal hacia ellos Tienen posición Tienen high ground A mí me la suda Me la suda A ver, a ver ¿Qué hace? Para eso se mueve Hasta como si Trajera como Ya agarró escudo morado Ya tiene el morado Esto se viene denso Esto se viene denso Esto se viene denso Se viene denso, güey Se viene denso, güey Déjame que yo voy a mirar El otro Esto también es hacker Estoy viendo al Mi Funation ahorita A ver Uy, así Sin cobertura Sin nada ¿Para qué coberturas? ¿Para qué coberturas? Ándale, chingazo Se mata Eso tiene Twinibomb, güey Lo está viendo Velo, lo está Hijo de su puta madre Va el Twinibomb Va el Twinibomb Se viene el Twinibomb, chat Se viene el Twinibomb Se viene el Twinibomb, chat Se viene el Twinibomb, chat Que va a agarrar el portal Le vale pilín A mí nadie me gana, dice Mata a los que están dispuestos ¿18? Creo que el de arriba tiene ¿Cómo se llama self? Se viene el Twinibomb Se viene el Twinibomb ¿18? ¿Tiene 18 todavía? Se está reviviendo El de arriba se está reviviendo Ahí va Iku Ahí va Iku, ahí va Iku Ah, no, 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 se revivió 19 kills 1 kill más Twinibomb O sea, tú te pones A farmear tus medallas En sociales Este güey está tan perro Está pesado Twinibomb Twinibomb En ranks O sea Dios mío santo, güey No mames Van a revivir a Matt No pueden dejar a Matt atrás Lo van a revivir, güey O sea O sea ¿Son hackers? Ay, ay, lo voy a matar Ay, te van a matar Se viene el Twinibomb Venga, que pa Venga, que pa Finiciar los Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Te mataron No ¿Cómo? ¿Cómo? Si tú eres hacker ¿Cómo? ¿Cómo te matan? Vamos a ver Ya va Iku Ya va Iku a salvar la partida Va Iku Va Iku por la partida Este es hacker también Pero como que lo Tiro nada ¿Ve, ve, ve? Esa strat ¿Viste cómo escaló? Tiro granada Y sobre todo ¿Cómo? ¿Cómo lo? No, este no es hacker Esta pero puñetísima No, no Pero es que no tiene el recoil A ver, vamos a verlo Este no tiene el recoil No creo que he visto un recoil Dios mío santo Acabo Acabo de sentirme tan mal Por mi amigo Mi Funation Estaba a punto de decirle Amigo, güey Vamos a invitarlo Para competir, güey O sea Verga, güey Por fin podremos clasificar Por fin México Clasificará una final De los torneos importantes Dígame si vai lo revive Güey, si lo revive Esto se va a ver Va a ser bomba, eh Nivel 50, güey No, güey Nivel 50 Este, güey, la va a ganar solo, güey Pero que está pasando Pero que está pasando Le transmitió el power A Mifu Mifu Güey, güey, güey Esas bullets A ver, venga, venga Y le dispara Como diciendo Me los culié Estás cabrón, bro Matt 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 Como tú te moriste Seguramente te están busteando Pito Pito, Matt Pito Pito